Capitán 21 de Mayri Machita Mukabaridome Makubaridone, Makubaridone La Idol, Demo Idol, ¿no? Oye, sí Es bellísima, ¿eh? Uy, uy, no sé Crome, 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 crome Las Idol, bueno, las Idol tienen que mostrar así por una sonrisa, ¿no? Pucha madre, brome, sí tiene como si estuviera viendo un local album Estos demonios son unos loquillos, ¿no? Vaya demonios La Demo Idol, crome Crome, crome, bueno, es igual, crome, crome Crome, mejor Vaya, está repartiendo su... Vaya, te lo digo, un artículo especial para el humo Ahora vas a llamar más la atención Y con la fotazo todavía Este hace esta clara Ese abuelito lo va a tener en todo su cuarto como póster No uno, sino bastante La Demo Idol, ¿no? Vaya, qué se hace La Demo Idol, ¿no? Lala Demo Idol, ¿no? Vaya el Idol Concierto, que vaya Pero él sabe más que ustedes. ¿No es cantar y bailar? ¿Esta es la maldad? ¿Cómo? Claro, son demonios, ¿no? Violencia y crueldad. Ciclo de la ave. Ok. Y la demo idol trata... Bueno, eso sí. Esto hace fulbito ahí. Ah, ok. Bueno, escuchando cantar y ver... Claro, y se alegran mucho y algunos tienen unos sueños húmedos con ellas. Se nota, se nota. Y ahí hace una genkirama y... Oh, es verdad, parece una genkirama, weón. Reúne la maldad de todos. Ok. Vaya, gracias, yo he pensado otras cosas, vaya. Sí, eso no hay que dudarlo, eh. Sí, eh. Esto, weón. Siempre es justamente el juego. Después está moviendo ese rato, ¿no? Es vechisima. Ah, carajos, en vivo y directo. Ah, está bien, corazón. Estás enamorando acá los demonios. Este, man. Sí. Ay. Pero tú, que eres experto en el robo. Ojo, me lo siento bien. Ay. Ay, apretó. Aprécenla. Ay, ya. Ay, no, pisen apretó. Pero, solo es un... saludo. ah vaya con las dos manos tú también y ahí debe a todos su maldad prende un fuego vaya hasta esas estores suderes estos demonios todos los quillos la clase de adaptar megafonios, ah los que hacen si, si, ya los que hacen eso del audio, hablan, esos este trío de amigos pon, pon el concierto hermano, ponlo vaya, bueno vamos, yo creo que comienza ok, también nos comienza vaya pero en el avance vimos que se encuentras con Iruma, no sé, si lo vi suave que hay una más para ahí una más para Aren de Iruma vaya hermano, sí que se nota que es grande uy, y ahora que cuadrocito de bien estos ven Ah, es una frase cuties, cuties Calmense hermanos, calmense, vaya Ramos de rosa, no me acuerdo, arreglos frarales Vaya, ok No me digas que eras tú Muzak Me va a dar un infarto, ¿qué? En serio, eras tú Ay, no, o sea, no Ay, no me lo creo Ay, ¿verdad eres tú? Esto es una poza de los yoyos Ay, ay, se ha hecho esto Oye, en serio, no, no me lo puedo creer No puedo asimilar lo que sea a ella Bensi, vaya Así que la calladita es a ver un resultado Soy un idol Ay, 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 hermano, no sé, no, no me lo creo No, no, no me lo creo Ay, qué sorpresa ganda vida, eh Ay, pensé que era otra chica, su pelo Pero no quiero una peluca Es loco cuando uno Se viste bien Su abuelita, ¿no? Porque vimos en el festival de cultura Con su abuelita Oh, también tiene sus hermanitas, eh Pues eso mismo con tu, esto, mamá, ¿no? Bueno, como Iruma Y como Kiryu Bueno, Iruma No tiene poder Más que todo con Kiryu A ver, vamos a ver Cómo se convirtió en Demo Idol Pensé, no lo asimilo hasta ahorita Pero, ¿por qué le tenía coraje a Iruma? Porque es Ok, ok, ya te di Te ayudaba Te daba un regalo todavía por caerte Ah, su madre Pucha, ya le va a pegar acá, eh En serio Todavía le compró un de cuatro ¿Qué? Ah, vaya Entonces, por eso Por eso que le quitaba la maldad a todos Vaya, ¿qué tal poder tienes, eh? No me lo puedo creer, oh Creo que no hemos visto su ojo tanto, ¿no? Siempre le vimos a sombra de los lentes Hoy no me lo puedo creer que sea sella En serio No lo sé No lo asimilo Ah, por eso tiene odio a Iruma Porque destaca Claro, desde que llegó al... Claro, o sea, ya... Ok, ya entiendo un poco más Así porque destacaba más Y él no quiere destacar Sí, pero él no quiere tampoco Ok, desde que llegó a Iruma fue su tormento para ellos Claro, tiene el poder de hielo también O sea... Tan es mejor Es que Taner está molesta con Iruma Y yo quería saber más de esta chica albina y mira Ahora sé más Así que era una de Moaido, wow Y odio a Iruma porque destaca más Así se habla Pensando siempre en el futuro, ¿no? ¿Sai? ¿Qué importa, Iruma? Nada, ¿qué importa? Nada, nada Claro Tú abre este camino nomás Que no te importe nada de lo demás Qué bonita historia, Irmán Ahora te veré con otros ojos Sé que es una Demo Idol Me siento raro Me está sacando mi maldad dentro que mierda así que es la transmisión en vivo esa gente no casa y no sabe que es la compañera de clases la chica que se sienta por ahí tímida que no habla tanto el resultado va a ser una diade no su mal justo está Iruma su maldición, su perdición Iruma su enemigo que hermoso es, todos sus cares se puchero a varios hombres puedo creer que sea ella como fue ya, para que fueron para arreglar algo como amigos o les arreglaron ah, será porque hemos hecho una gran labor venciendo aquí o no así que de ahí está estos buenos hombres estos buenos chicos y así van a ir al concierto y así van a ir al concierto uuuh, pucha madre como va a estar a la crome y así que ya comienza vaya a cagó clara ya que sea clara divertida que pasa ¿quieres un autógrafo? solito puta madre mi muero y justo es el tipo que odia que toma más si me pregunto ¿por qué Iruma? este hueón ¿tiene más suerte? se nota que tiene suerte quieres matarlo ¿eh? quieres matarlo ahí déjalo Iruma déjalo toma esa cara que pone uy pero se van a dar cuenta que eres puta madre ya se molestó pobre Iruma pobre Iruma uy sí uy sí y el aire acondicionado produce eso ¿eh? no cree Iruma es bueno no creo que vaya a decir a todo el mundo ay mira esto nah si y este en tu salón me está encantando este capítulo grabar las canciones vaya ay la mierda si es que la vida de un arco no es duro ¿eh? esta es la tarea me gusta la mierda si uy lente Uy, se me ha dado Uy Ah, ok Puta, vale Que divertido el capítulo Están armando un alboroto acá Pobre Iruma, este reseimiento No quería ir No sé, ah Oh, pero dijo que van a ver en la escuela También le agarra el suelcito, eh Así que si lo descubrió Va Iruma, eh No creo, si hablas muy bien con Iruma Puede haber solucionado un problema O sea, no llegamos Es bueno Habla Iruma, ¿cómo supiste? Tus manos ¿Eh? ¿Tú ves las manos? Claro, una chica tímida Demasiado tímida, eh Entonces, ¿es qué? Ah ¿Por qué tan detallista eres, hermano? Yo no me fijaría en eso, en serio, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué detallitos que ni cuenta me di yo? Claro, el día no es eso y así La agenda también Es obvio Boquetsu Acabó su progresión Sí, pero Iruma es bueno Confía en él No seas más cruel con Irumita Sí, no sé Este, un fetiche con las manos, eh Porque no se notaba ni tus ojos Primera vez que ve un poquito más tus ojos Vaya, qué loco esa tímida de Sado ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Eh? Es demasiado fan ¿Eh? Ah, claro Él no quiere pasar Él también no quiere ser Centro de atención Sí Ustedes de malas suertes de eso Si tan solo fuera al revés Puta, me las he hecho enojar, huevón Las he hecho enojar Claro, es sin querer O sea, él no hace nada, hermano O sea, él Hace cosas que debe hacer Y bueno De la nada la gente viene Claro, cree ¿Por qué nadie le cree Iruma, eh? Sin querer Creo que sí, eh Pobrecito Iruma ¿Eh, hermanos? Va, sí que las he hecho enojar, eh Uy, pero te estás poniendo roja Uy, cálmate, estás roja Pucha madre Ay, ¿ves, Iruma? Lo que haces Bien ahí aprovechando, eh Pendejo aprovechando, ¿no? Está con fiebre, huevón Bien ahí, eh Puta madre, huevón Ah, no es tan rápido, peee A ver Ah, ya Para Vaya, ¿qué tal? Intenta lo peás Vaya Vaya, 10 minutos después Vaya, avance Vaya, siguen con eso No sé, pueden hacer un amorcito por ahí Esto sobrepasaste Mira cuánto fan Impacto replanteciente Oye, qué pasó De pasar en su pantalón de Iruma Oye, sí Vaya, qué tal un capítulo divertidazo No sigo creyendo Bueno, gente, hasta acá dejo el video Nos vemos en la próxima semana